La noche cubre ya con su negro trespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en sus sombras vengan sin traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esa infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo es Trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios ama Y si el cariño es puro y el deseo es sincero ¿Por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón señor Porque los seres no son de igual valor Así en duelo mortal A bolengo y pasión en silenciosa lucha Condenar no suelen a grande dolor Al ver que un querer porque es plebeyo Delinque si pretende la enguantada mano de fina mujer El corazón que ve destruido su ideal Reacciona y se levanta En franca rebeldía que esconde en su humilde paz Y el plebeyo de ayer es el rebelde de hoy Que por doquier pregona la igualdad en el amor Trémulo de emoción Dice así El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios Amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero ¿Por qué robarme quieren la fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón señor ¿Por qué los seres no son de igual valor? Amor 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 Gracias por ver el video.